Oigan, ¿están listos para ver el actualizando? A ver si soy una chica con potencia. A ver... Debe ser por aquí. Aquí. Aquí, aquí. Comunidad gay, comunidad gay. ¡Oh, my God! Mi primer actualizando. No puede ser. Pero ¿saben qué? No va a ser el último. Porque yo voy a ser la próxima chica actualizando, bebé. Ya se la mamea el dueño de Riot. Ay, no se oye. ¿Le subo? A ver, vamos a abrir. ¡Hey, Luis! Muchas gracias por los ocho meses. Yo te amo a ti, bebé. Ah, no. Fue el pecador. El pecador y luego Luis. Pecador, muchas gracias, bebecido. Muchas gracias. Dios, qué efectiva. Decrétalo, bebé. No, hombre. Yo sí jalaría, ¿eh? Me daría un poquito de cosita porque... Te amo, corazón rojo. ...estaría algo nuevo para mí. Pero lo daría todo, mi amor. Lo daría todo. Yo te amo a ti, bebecito. Muchas gracias por el apoyo gay. Ya voy. Y es que estoy esperando que suenen las alertas para ponerlo al loro, cabrón. Muchas gracias por apadrinar Iconic Game. Hola, granolita. A ver, ya. ¿Listas? Ahí va. Esperando. Hoy en la sección de comunidad nos... Ay, nos vamos bien, perritas. Chicos, ojalá si me vieran mi stream. Oh, luxury, luxury, luxury. Acompaña a Nezumi. Amiga, ¿estás lista para jugar yo nunca, nunca? Nací lista, amiga. Qué bueno que me puse bloqueador porque estoy lista para que me quemen. Uf, va fuerte, amigos. Vamos a levantar el emoji cada vez que hayamos estado en una de estas situaciones. Yo nunca, nunca he robado línea. Era mi especialidad. Es que también cuando te roban línea, tú te vas a vender. Sí, pues es que... ¿No te vas a dejar? No, no se dejan, no. Yo nunca, nunca he rogado para que le cambien la línea a mi dúo. Quiero ir a DC contigo, bebé. ¿Me das el espacio? Yo nunca... Es que sí, porque cuando yo juego con mis amantes, tengo que decirle a los demás, oye, bebé, vengo con mi dúo. ¿Me das chance de jugar con él? Y ya te dicen que sí. La mayoría te dicen que sí, son muy, muy buena hondia. Nunca he doceado una partida por ver un champ que no me gusta. Y me pasa más en mi equipo que en el equipo contrario. Sí, literalmente. Literalmente tú lo ves en tu equipo y tú, adiós, gracias, bye. Yo nunca, nunca he usado un campeón solo porque me salió la skin. Yo nunca, nunca he usado un destapacaños. Así aprendí a usar a muchos de mis mains como Yorick, Skarner e Ivar. Yo nunca, nunca he usado mi rango para ligar. Soy challenger, bebé. Bueno, lo fui en su momento. Y si lo usaba, pues sí. Bueno, ni sonido. Pues obvio, si tengo elo alto, obviamente que lo voy a utilizar para ligar, mi amor. Claro que sí, pues hay que usar lo que Dios nos dio. Y a mí me dio la habilidad de ser una chica muy multiversátil en el League of Legends. ¿Qué conclusiones sacas de este? Oiga, me siento que me veo bien bonita. O sea, yo pensé que me iba a ver bien culera con cara de homo sapiens. Y siento que me veo bien bonita. Me sorprende. Cuéntanos de tus ligues en challenger. Ay, mi amor, la challenger era yo. La challenger era yo. Yo me culiaba puro bronce, mi amor. Puro bronce. Nos vemos bien exquisitas del rostro. Miren ese rostro. Ese perfil de mujer, de chava cisgénero. Nací con cuquita, pero me la quitaron. Me pusieron un pito. Pero no importa. Nos vemos muy bien. Yo nunca nunca. Que hubo mucha honestidad, pero salimos muy quemadas. Definitivamente. Pero nos divertimos y esperamos que ustedes también. Miren, miren. Esa carita coqueta. Tengo una carita para seducir la cámara, bebé. Tengo una carita muy coqueta y audaz. Me hayan disfrutado con esto. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Y según yo, grabamos también. O sea, no solo grabamos para esto. O sea, también grabamos contenido para Instagram. Si no mal recuerdo. Entonces en Instagram. Habla, habla, habla. Hay otra versión. Otra versión. Un aplauso increíble. Oigan, hace ratito. También me metí. A ver los comentarios. Porque quería ver si alguien había puesto algo de. No mames, ya hay un travesaño. Ya trajieron dos. Ay, muchas gracias. Ay, vete a la verga. Vieja perra. Ey, muchas gracias Tagosani. Por los hechos bici-sutis. I love you, bebé. I love you. Y para only. No, para eso no grabamos nada, mi amor. Y me sorprendió mucho que a la hora de leer los comentarios, eran comentarios bien bonitos. Muy bonitos, miren. A ver, no debe faltar el comentario transfóbico o homofóbico. Pero la mayoría, o sea, neta me sorprendió. O sea, miren. Te amo, Nekumi. Nekumitos presentes. Nekumi, mi Nesumi hermosa. El ol arruinó mi vida. Nesumi, la más actualizada. Se ve muy iluminada por los dioses de dosis casi diaria, ¿eh? Hola, Rambi. ¿Cómo estás, bebecito? Me sentí iluminada por los dioses al ver a Nesumi. Nesumi, te amo. Mi trans neurodivergente favorita. ¿Y por qué pone esto? Unidad no se... Ah, es cuando aparezco. Es cuando aparezco. Eh, Nesumi, mi hermosa jungla. Pensé que eran unos gorilas. Y dije, ya está, ¿ok? Hola, Minocactus. ¿Cómo estás, bebecira? Eh, me sentí iluminada por los dioses al ver a Nesumi. Yo y las iluminadas por los dioses. Te amo. Preciosa. ¡Arriba! ¡Squiken! Te amo. No, es que, chicos, yo en qué momento me gané tanto amor. En qué momento, se los juro. Yo dije, los comentarios van a estar repletos de la madre, inclusión forzada, otro travesti. Se trajeron al pinche Transformer. Yo soy un helicóptero Apache, que la verga. ¿En qué? ¿Yo qué hice para merecerme tanto amor? De verdad, muchísimas gracias por los comentarios tan bonitos, chiquitos. Y yo sé que los que no pusieron comentarios, pues, piensan que me quieren y yo los quiero a ustedes. Y la verdad, lo aprecio muchísimo de tú, cura, tú. Muchas gracias. Y más porque fue de corazón. O sea, ustedes lo hicieron por sus huevos. O sea, nadie les dio nada por poner esos comentarios. Y la verdad, me hace sentir muy bonito en mi corazoncito que se tomen el tiempo de escribir algo tan bonito. De verdad, muchas gracias. Pero como soy una morbosa, quiero buscar algún comentario malo. ¡Debe haber! ¿Quién es esa diosa Taipei? Hermosas, a mí está actualizando. ¡Qué umi! ¡Ah, de umi! ¡Qué bonita! Es que miren, está lleno de puro amor. Todos los que le doy like tienen amor. ¡De nada, bebé! Ahora pagame los bots de su política. ¡Ay, vieja perra! Es que miren, es que miren, puro amor. Amor, amor, amor. Y aparte, todos los comentarios tienen un verguero de like. Miren, Nezumi, 7 likes. 7 likes, 7 likes, 7 likes. O sea, todos los comentarios... O sea, que parece que entre ustedes mismas se están dando amor. Hay sobredosis de amor. No puede ser. Y miren, es que no acaban. ¡Qué virga! ¡De verdad! Oigan, su nombre... ¡No, mi smolder! Dislike. ¿Cómo que no dijiste te amo, Nezumi? Dislike. Me gustó como comenta los cambios Milky. Espero verla más a menudo. ¡Qué milky! ¡Ey, bueno! ¡Qué bella! ¡Buenos ajustes! ¡Qué amo, mi doendóloga! Es que están... ¿Ni bien? A ver, vamos a buscar uno malo. Los malos suelen estar hasta el final. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay... ¿Qué hay en el fondo del iceberg? ¿Qué hay en el fondo del iceberg? Es que no puede faltar. No puede faltar, chicos. Ya te apoyamos. Y el depósito... Yo lo voy a transferir pronto, lo prometo. ¡Sombra! Muchas gracias por los siete meses. ¡Sotes, bebé Cire! Oiga, qué verga. ¿No sacamos los comentarios? A ver, aquí creo que vi uno. No, malo. Ah, ya lo perdí. Era la foto de un bebé bien raro. Ya lo perdí. ¡Nah! Mejor vuelvan a Minions a briar. Dice, nah, mejor vuelvan... Vuelvan la Minions a briar. Ni escribir, ¿sabes, pendeje? Primer comentario. El primero. No, no es el primero, bebé. Estás hasta el final. Ya no juego LOL. ¿Qué? Lo que faltaba. Un trans. La biodiversidad. ¿Qué? ¿Qué es eso? Biodiversidad. Según el convenio internacional sobre... ¿Qué? ¿Qué es eso? Es que sí somos muy biodiversidad, obvio. El mundo está lleno de biodiversidad, bebé. ¡Corren LOL! Inviten para jugar. ¿Cómo? Porque habla como con flojera. ¡Qué asco! ¡Tiene rifle! Ay, siento que feo que me haya dicho algo así porque este Pokémon me gusta mucho. ¡Pues, pendejo! ¡Inbotadores! No estoy ahí para que me mamas el pito o la cuca, imbécil. Si tengo cuca o tengo pito, muy mis huevos, cabrón. No estoy ahí para que me la chupes. Hombre, ni que fueras quien o qué. Aunque con esa fotito sí te dejo, ¿eh? La verdad sí te dejo. ¿Es que él no acepta la biodiversidad? ¡Dios! ¡Qué pedo con Alex! ¡Qué pedo con Alex! No me contestía. Yo creo que ya se quedó dormido, ¿eh? A ver. Aquí está. Aquí está lo del niño tebriar. Es que como me metí al perfil de ese weón... A mí ya llegó cada vez en decadencia la actualizando. ¡Con la inclusión forzada! Sí. Es que siempre que estamos nosotras es inclusión forzada. Porque, pues, no nos tienen que incluir a menos de que sea el mes gay. Pues obvio. Si no, es forzado. Te amo, Nesumi. Siempre me haces feliz. Es que yo solo existo el mes gay. Yo todo el año no existo. Solo existo el mes gay. Ni modo. ¡No más Transformers! Bafiaron a la presentadora. Enamoré. ¿Qué? Bafiaron. ¿Qué es bafiaron? Fueron recientes. Ahí se... No, aquí están los peores. Ah, mira. Aquí hay uno bonito. ¡Sea buen, Nesumi! ¡Arriba! Hace 47 segundos. Nesumi, qué bella. ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¡Qué asco tiene rifle! Obvio, más largo que el tuyo. Obvio, mi amor. Y también los huevos. A ver, ¿dónde veo? Esta no es travesaño, ¿no? Nesumi, sí. Ay, gracias por ayudarme. Todas son... ¡Bum, bli! ¡Bum, blin, bli! Ah, es el de Transformers. El bum, blin, bli. Ay, a mí será el que más me excitaba el bum, blin, bli. Y ya, los demás no me gustaban. No sé qué poner así, que denme... Oigan, ¿saben qué siento bonito? Que ya no hay comentarios tanto de odio. O sea, antes... ¡No, hombre! Nomás salía un ojito de Molly. Un dedito mío. ¡Su puta madre! Los comentarios más mierdas del mundo. ¡Bum, blin, bli! El blum, blin, bli. Y hoy en día, miren. Ya son contadas las personas que ponen mierda. Y la gente bonita es la mayoría. Qué bueno que estamos progresando. Ahorita pongo reciente. ¿Sí viste a tu hermana gemela? Es la presentadora de la más draga. La única en 98. No, ¿cómo al? ¿Qué pasó, Randy? La única en 98. ¡Nah! ¡Cámbienlas! ¡No sirven! ¡Traigan otras! ¡Ja, ja, ja! ¡Su puta! ¡Su verga! Dice... ¡Quíten ese cambio innecesario! Sobre el arranque. ¡Ah! ¡No veo Kled! Eh... ¿Qué otra hay? ¿Qué otra hay? ¡Ey! ¡Muchas gracias por la subsita! ¡Wida! ¡Thank you! ¡Viva de Ubi! Y yo bien baneado por un mes. Eh... Si no es Molly. Es otra cosa. ¡Igual! ¡O peor! Bueno. Le quito los últimos nueve minutos del video. Y es bueno. Pues sí. ¿Qué tiene? ¡La muchacha lo hizo bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Pues que esta gente nomás odia por odiar. Y tienes razón. Si quitas los últimos nueve minutos, les queda increíble. Dice... ¡Arriba! Gracias Riot por esa chica tan bonita. Seis meses que no veía actualizando. Mujer 100% creada por Diosito. Bueno, es que esto no sé si me lo dice amigo a Milky. Comentario bonito. Por fin pusieron una presentadora decente. Pues si Milky siempre ha estado. Bueno, desde este año. Apoyo Kumite. Milky Perú. Arriba los trans. ¡Ja, ja, ja! Milky, malditos. Me penalizaron una hora en Valorant. Porque se crasó mi PC. ¡Gracias a su actualizando! ¡Ah! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ay! Comentario bonito. Dama con rama. Like. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya dejen en paz a Nezumi. O sea, si es un mojón. Pero no porque sea trans. Nezumi. Obvio. Es que sí. Si me van a tirar mierda. Porque soy mojón. No porque soy trans. Cada día se nota más que nunca. Juegan a su propio juego. ¿Qué? ¡Argablas! ¡Qué guapa se ve Molly al inicio! Se llama Milky. ¿Qué? ¡Buen escote! No. Esperando todo el día a ver el actualizando en stream. Y me lo perdíme su política. ¡Little, little! Pero solo vimos mi parte. Siempre cambios en jungla y top. ¿No pueden dejarlos en paz por una vez en su vida? Comentario bonito. Lo único interesante es saltarse todo el directo al minuto 9.50. Y hay que verga. Corazón rojo. Ahí no hay nada. ¡Gracias, Milky! Es que es lo de los eSports. Es que a todo el mundo nos gustan los eSports. Es mi parte favorita también. De hecho, yo siempre me salto todo. Y me voy a los eSports directamente porque es lo más mejor. ¡Y adiós, vaqueros! Ay, la Lau me cae muy bien. Me cae muy bien la Lau. De hecho, eché el chismecito con ella. Y no manches, oigan. Lau grabó todo esto. Bueno, grabó hasta acá. Pero lo grabó en una escena o en una toma. O sea, literalmente fue como de... Lau, pasa a grabar. ¿Pasó? ¿Pasó un minuto? Y salió. Y yo, ¡qué verga! O sea, ¡qué profesional! O sea, en un minutito grabó todo lo que le tocaba a ella. Tardó más en llegar. Tardó más en maquillarla. Tardó más en quitarse las lagañas. ¡Su madre! O sea, bien perrita la Lau, ¿eh? Bien perrita. Ve recientes. ¿Y cómo hago eso? Ordenar por... Más recientes primero. Ya, ya, ya. No, estas ya vinieron porque ya se dieron cuenta que estoy depositándoles a las que dicen cosas bonitas. Mira como ella. Qué bueno que sacaron a la cazacobras. ¿Qué? Ah, se refiere a Molly. Ay, estás todo pendejo. En una semana la vas a ver ahí, cabrón. Qué bueno que sacaron a la cazacobras. No entiendo por qué Rito pone una trance en este juego. Recordemos que... ¡Niños juegan LOL! ¿Por qué incomodarlos? Rito, por favor, no lo hagas más. Espérenme, déjenme. Acabo de leer estas madres y hablo como Kikín. Si no, me voy a atragantar. Erga con su comentario todo pendejo. Te amo. ¡Hawai! Mire, es que estas viejas quieren que les deposite. Pero si no es Nezumi la estafadora más guapa y más amada por los comites. Arriba, la mejor travesaño y el LOL. ¡Arriba la de hoy! ¡Ey, Nesu! ¡Ay, like! Oigan, quesitos de emojis. Buenos ajustes. ¡Qué rico trapo! Se nota que Riot le gusta la minería. ¿Qué? ¿Cómo que la minería? No entiendo. ¿Qué tiene que ver la minería con los trapos? Bonito. Yo a todos los que digan algo bonito les voy a dar like. Es que no entiendo. No se les pide mucho. Solo que... Solo se les solicita que las chicas que den el evento sean chicas reales. Y no chicos. Que se perciben como algo que no son. ¡Isumi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oigan, qué verga! No se les pide mucho. Sí, tu opinión es lo único que nos importaba en esta vida. Tu opinión es lo más importante. Los ochenta mil comentarios bonitos se van a la verga porque tú tienes la razón absoluta. Y porque pues para salir en el actualizando tienes que tener cuca. Obviamente. Tienes toda la razón al berroyoyo. Toda la razón. ¡Nesumi y Mirugal seguro! ¡A Karma la dejaron en la mierda! Ya pongan a Barbacán. Y el persa aún actualizando. Te ves hermosísima, Nesuabra. So, Kumite, Nesuabra. ¡Muchas gracias, little, little! ¡Nesumi! No. ¡Misumi! ¡Pizza Trap! ¡Kumito presente! ¡Neyubi! Es raro ver a Nesumi tan tranquila. La ves. Sí se tomó su Omega 3. De hecho, me sentí muy cómoda. O sea, realmente nuestras tomas no nos tomaron tanto tiempo porque fue muy fluido. El... El como yo y Milky nos desenvolvimos porque pues ya nos conocíamos, ya somos amigas, ya... Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, entonces fue... Fue todo súper fluido y rápido. ¡Like! 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 ¡Qué pura cosa bonita! Ahora los actualizando nos enseñan tetas. Cada vez se vuelve más como Facebook. Se pierde el respeto a la mujer. ¡No mames! Si el otro comentario decía que rico unas tetas. Y tú poniendo ahora los actualizando nos enseñan tetas. ¡No, hombre! Pues, ¿quieres tetas o no? ¡Arriba! ¡Cabrón! Y está la cocina, ¿eh? Por fin pusieron una presentadora decente. ¡Arriba! ¡Vete a la verga! ¿Para cuándo arreglan a Serafín? ¡Mid hueones! Eso sí, es un actualizando. No como la mamada anterior. ¡Ay, mi amor! No porque Capri haya estado en el actualizando pasado significa que es una mamada. ¡Se abre, Ubi! ¡Grande! El nerf más exagerado que he visto. Lástima por Karma Support. Obviamente, esto la deja fuera. ¿Qué tanto le hicieron? ¡Se abre, Ubi! ¡Kumi! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Evelina! ¡Viva, viva! ¡Blinky! Y si no es Molly, es otra cosa. Igual lo peor. A este ya lo habíamos visto. Pues ya, oigan. Oigan, estoy feliz con los comentarios de odio de este video. Porque se ve que los que lo pusieron tienen una neurona. De verdad. O sea, es que sus comentarios no tienen fundamento. Simplemente es tirar hate por tirar hate. Porque tienen odio dentro de sí mismos. O sea, no. Ni siquiera es una crítica constructiva. O sea, ni siquiera es. Pues me hubiera gustado que hicieran esto o aquello. No, o sea, simplemente es odiar por odiar y ya. Perdón, perdón, Charly. Es que quería leer los comentarios sin que quín. Compren las neobutones. 7 o 10 comentarios de hate eran míos, Nesumi. Vaya, es que mata perra. Eres una perra, es que mata. Eres una perra, es que mata.